El 3, 4 y 6. A mano derecha están las siglas oficiales de cada institución. Está UPR de Ponce, arriba, Humacao, el Turabo, UPR, Río Piedra, la UMET, la UNE, el Colegio de Mayagüez y Carolina. ¿Mencionaba las instituciones? ¿3? El 3, el 4 y el 6 han sido los tres relevos de menos de 47 segundos en las clasificatorias de la temporada y lo meten en el quinto carril con 47-11 que también está cercano, que podría ser también un rival. Las que ocupan los mejores cuatro carriles son los mejores cuatro tiempos de la temporada clasificatoria, el 3, 4, 5 y 6, que incluye las tres eliminatorias de la LAI y el carnaval de relevo. Vamos hablando, son los que dan la base. Están haciendo unos ajustes mientras se preparan las competidoras. Mira, para esa vista, aquí van siendo cuatro por cada institución, todas las mejores velocistas. Tenemos el Turabo, que tiene a Science Hall, que la tiene en el segundo tramo, la mejor que escogió, la puso en el segundo, Río Piedra, tiene a Coralie James también, que la ubicó en el segundo tramo, y tiene a la Universidad del Este, que colocó a su mejor atleta, Génesis Lozada, en el segundo tramo. Así que la estrategia de los entrenadores es el segundo tramo, ha sido el tramo más de su sprinter. Más importante la han ubicado aquí. Cuatro por cimenta. Están presentando a la competidora que está por el carril número dos. Ella es Villachiris González. Abajo está el hashtag, voy a hacer un comentario. Están los oficiales de salida ahí, limpiando el área. Cuatro por cien metros la marca de la LAI. Tiene 44-45 en la Universidad Metropolitana. ¿Desde qué año? Desde el 2011, y entre eso está la campeona olímpica, Caterin Ibarguen, que formaba parte de esa cuarteta. No, mi marido. Nada más y nada menos. Una campeona olímpica. Así que está, y aparece en esa... Epúa. Exacto. Este, ahí estaba... Palacios, Ibarguen, Osana y Nestrosa. La marca nacional de Puerto Rico. Es de Beatriz Cruz, el Angel Morales, Ginoska Cancel y Carlos Rodríguez, 43-43. El pasado año, que fue en el campeonato iberoamericano, donde establecieron una marca, no aparece en Tortora. En Isla Pines Británica, donde establecieron ese reloj. Beatriz, el Angelí, Ginoska Cancel. Y Carlos Rodríguez, preparándose las competidoras. Ahora sí, arrancan la justa, nos preparamos, amigas y amigos. A esto fue que vinimos. Carriles 3, 4, 5 y 6. Son los carriles del centro. Donde están los equipos que tienen las mejores marcas. La partida es buena. Sale la del carril número 7, la del colegio de Mayagüez. Ahora la van atacando adentro la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedra. La vestida de rojo. La colegial al frente. Ahí viene empujando adentro. Uy, empujando mucho por el carril número 2. Afuera la colegial mantiene en la pelea, pero ya la del 2. O sea, la del 3. Se acerca mucho, pasando a la delantera cuando entran al tramo ancla. ¡Ah, me madre de clase de ventaja! Se tiene que caer y se levanta. Todavía lo resiste todo y gana. En segundo lugar, quedó el carril número 5, la Aumet, tercero la IUPI. 46-10, mejoraron la marca. 46-10. Casi medio segundo de la mejor marca de las clasificatorias, así que... Tramo excelente. A Saint-Holsey, el segundo tramo. ¡Oh, María! El primer tramo fue de Mayagüez. El primer tramo fue excelente y mantuvo ese equipo. Y Karinez Quiñones se puso... Mira la repetición. Carlos, tu comentario. Vamos a ver la salida, que fue una salida buena. Una salida de un brinco. El tramo de Mayagüez del 7. Qué impresionante. Ya le robó el Stagrin a la que ven el 8. Así que está bien al frente. Mira cómo entregan. Entregó primero. Entregó al frente. Pero mírala el carril 3, adentro. Ahí que se va sumando a Saint-Holsey. Ahí que está quemándole, porque le pasó a las rivales del 4 y el 5. Ya la había rebasado. Entregando en el tercer tramo. Ahí está el turado, ese García. Cartiana García. Y el pase fue montadito. ¡Ay, ay, ay, ay! Fue montadito el pase. La lucha por el segundo. Sí. Ahí viene, en el segundo tramo, viene Colomet. Laomet, buen tramo de la Universidad Metropolitana. La Elisa López. Le quita la posibilidad a Alma Vega de la IUPI. Así que así termina, amigas y amigos, la prueba del 4 por 100 metros de victoria. Ya arrancaron la justa. Sí, están dando oficialmente OPR-Riopiedra 46-73, el tercer tramo. Aunque se veía... El tercer lugar. El tercer lugar, es correcto. Aunque se veía el ángulo, que no era, que hubiese perdido. Ahí está. Sí, el tercero. Sí, sí, tercero. El de la una y el cuarto, sí, se ve. La UMED, segunda. Tercero de la IUPI. Será UPR y la Universidad del Este. La una, que iba por el seis. Es la que tiene el cuarto puesto. Final. ¿Qué registro tuvo? 46-10, 46-69, 73-81 y Mayagüez 47-10. Ahí están, mira, para allá, rápidamente, de arriba a abajo, los resultados oficiales. Todos los relojos mejoraron su marca de los primeros cinco puestos. Superaron las menores marcas. Cuatro por elevado de 47. Exacto, que mejoró bastante. El relevo de la Metropolitana que pudo obtener fue el más que mejoró. Arriba segundo. Así termina, amigas y amigos, la prueba del cuatro por cien metros. Está la celebración en pista. No hubo sorpresa. No, estaba como, estaba en el libreto. Inclusive. ¿Las chicas se comportaron? Tal como habían previsto la Universidad de Metropolitana. Gracias.